Y ya La siguiente es una locución del señor Presidente de la República Compatriotas, recurro a este muñeco, ya que el gobierno ha hecho hasta lo imposible para prohibir que se use mi imagen en el logo y en los materiales de campaña Mi partido es el Centro Democrático Los invito a votar por mí al Senado y apoyar nuestras listas a la Cámara Centro Democrático, mano firme, corazón grande La anterior fue una locución del señor Presidente de la República